Más que responder a vuestra pregunta, si me lo permitís, voy a leer una poética muy personal, como toda poética, claro, pero que quizás ilumine parcialmente la pregunta que me habéis hecho. Bueno, añadir que la poética, ya que lo he dicho de todo, fue publicada y fue leída en el Encuentro de Mujeres Poetas hacia el saber de la poesía, que edita y coordina Mujeres y Letras, en el 2004. La poesía es un desangrarse desde la herida fundamental, un lento destilar del horror de la existencia y esta hemorragia igual de imparable e inevitable que el horror cotidiano conecta con la destrucción y a su vez con el renacer, con la transubstanciación de la palabra en carne de poema. No hay mito, no hay símbolo que se le resista al poema en la búsqueda de un claro hermetismo, en la aproximación a un decir otro y, por ende, ajeno. Y en esta enajenación de la palabra, que va a construir con retazos del dolor primigenio su andadura, está la clave de la alteridad de este antiguo decir que se refunda e inaugura a través de quien escribe poesía, que no es sino una herramienta, el mensajero o mensajera de su tiempo. Cuando como una flecha limpia llega la palabra, desde la oscuridad del psiquismo, a las manos manchadas de quien fragua un poema, con la aportación de miles de combinaciones posibles, se aproxima sin saberlo a uno de los actos creativos más ígneos que existen, el de transfigurar la palabra en palabra candente. Emily Dickinson afirmaba que el poeta es un hierro candente, un hierro al rojo vivo, ya que su aguzada lucidez llega a ser de tal intensidad que puede resultar insoportable. Esta definición enlaza perfectamente con la que Hélène Sissou defenderá un siglo después cuando dice que escribir es caminar sobre el fuego. La palabra poética capaz de traspasar a sangre y fuego la conciencia de los siglos, la conciencia de los seres que nos debatimos en la más absurda ignorancia sin principio ni final. Para Luz Irigaray, quien escribe poesía es todavía «Secretaire d'éter un corps sacré», ese buscador de éter aún sagrado. Quienes creamos en general intentamos comprender y compartir el misterio, aunque a la vez tenemos plena conciencia de la máquina devoradora que es la existencia y aborrecemos especialmente la pobreza de espíritu que es lo que ocasiona tanta miseria. Los límites se diluyen en la manera de acceder al discurso poético y propongo que se llegue a éste desde la distracción del alma, pues con ese desasimiento fue concebido. El poeta como extranjero de sí mismo, vivir y escribir con esa distracción del alma hacia lo cotidiano y a la par, si cabe, de escribir lo cotidiano y establecer vínculos de inteligencia con quien lee, los únicos que perduran, mientras el alma se distrae de lo que la circunda. Pues escribir poesía, crear, es muy similar al estado de meditación. Se trata de dejar la mente en blanco, de estar ajeno a lo exterior. No se es poeta, se tiene la poesía.